A ver, tú vas a hablar sobre la deuda que deja esta administración con los niños, Luis Miguel. Yo ahora voy a hablar sobre la deuda que deja con los jóvenes. Porque me encontré un estudio muy interesante realizado por la organización de la mancomunidad, lo que antes era la mancomunidad británica, que ahora es la mancomunidad de naciones, que es el Reino Unido y un molón de países que antes pertenecían a este imperio, que ya no es imperio, ya es un pobre país en decadencia. Pero hicieron un estudio muy interesante, y lo han estado haciendo durante varios años, que es el Índice Global de Desarrollo Juvenil. Todos miden la realidad de lo que está ocurriendo en 183 países del mundo y miden las oportunidades de los jóvenes en los ramos de educación, empleo y oportunidad, igualdad e inclusión, salud y bienestar, paz y seguridad y participación política y cívica. Bueno, de entrada, dentro de estos 183 países, México ocupa el nada glorioso lugar número 143. Estamos en la calle. Pero peor todavía, en lo que es el rubro de educación, 104. Empleo y oportunidad, 106. Igualdad e inclusión, 98. Salud y bienestar, 97. Paz y seguridad, 108. Y participación política y cívica, 154. ¿Qué demuestra esto? Pues que los jóvenes de este país hay mucho bla, 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 bla y poca realidad. Jóvenes construyendo el futuro que se veía prometedor ha resultado un fiasco. Muchas trampas, muchos fraudes, pequeñas empresas, medianas empresas, microempresas que contrataban a estos jóvenes mediante Jóvenes Constitucionales del Futuro. Le decían, bueno, de lo que te paga el gobierno me vas a dar la mitad y ahí nos vemos. No tienes ni que venir. En serio. Hay muy pocos controles en estos planes de bienestar que inventó este gobierno. Lo cual no quiere decir que todo esté mal. Pero una buena administración implica controles, saber quién recibe, quién da, etcétera, etcétera. Entonces México tiene un desempeño regular a malo en salud y bienestar para sus jóvenes. Podría mejorar mucho en lo que es la participación de ellos en actividades políticas y cívicas. ¿Quiénes son los países que más condiciones favorables a su juventud generan? Pues los de siempre. Singapur, Dinamarca, Portugal, Islandia, Eslovenia, Noruega, Irlanda, España, Malta y Suiza. De los 20 países de América Latina, solamente me gusta peor que estas potencias que son Guatemala, Honduras y Nicaragua. Nos ganó Ecuador. Nos ganó Ecuador. Para que hagas coraje, Andrés Manuel. Ecuador nos ganó. Entonces yo creo que estos datos deberían servir a nuestros candidotes y candidatas. Digo, porque para la presidencia es un candidote y dos candidatas. Deberían ponerse a estudiar en vez de echarnos tanto perico. Bla, bla, bla. Los resultados de estos estudios son muy serios. Están hechos por profesionales. A ver, ¿por qué no se preguntan qué estamos haciendo mal? Porque cuando eres la oposición, el gobierno está haciendo todo mal. Cuando eres gobierno, todo lo estamos haciendo bien. No, no, no. Se está haciendo mal, punto. ¿Cómo se puede mejorar el entorno para nuestros jóvenes? ¿Qué es un joven hoy en un país donde se están cometiendo homicidios, secuestros, extorsiones? Ejemplos nada edificantes, pero que desafortunadamente a veces dices, yo tengo mayor futuro económico, quién sabe si existencial, dedicándome a la delincuencia. Y aunque el presidente jure y perjure que se acabó la impunidad, ahí están los datos del Inegi. La impunidad es la norma. ¿Cómo podemos asegurarnos que las políticas implementar realmente se traduzcan en mejoras tangibles que sean sentidos por los jóvenes? Se necesitan sistemas de medición. Se necesita mucha administración. Y desafortunadamente este gobierno de los últimos seis años, hay que ver sus calificaciones. El presidente no le gustaban las materias administrativas cuando estaba estudiando su carrera en la UNAM. Lo suyo, lo suyo no era el estudio. Era la política y es un político brillante y genial, hay que decirlo. Entonces, ahí queda otro pendiente de esta y las anteriores administraciones, fueran del PRI y fueran del PAN, con los jóvenes de México. Los sueldos al salir de la universidad son muy bajos. La calidad educativa es ínfima. Por eso, universidades por todos lados, universidades patito, y el gobierno las ha permitido en lo que es un fraude educativo a nuestros jóvenes. En fin, no tiene desperdicio este estudio y ustedes lo pueden buscar en el internet, en una dirección que es shorturl.at, arroba, no, diagonal, S-J-O-U-4. O nomás pongan Commonwealth of Nations, ya va a aparecer. Increíble. Mencionas jóvenes y hay que ver el espacio que están ocupando en las campañas, que es marginal. Vamos a decir, con la excepción de Álvaro Esmaínez, que decidió que era el nicho no atendido en el que él se podría enfocar. Vamos a decir que las dos candidatas con probabilidades no tienen una política, una oferta para jóvenes que sea equivalente a lo que están proponiendo en energía, en infraestructura. Ahora, digamos, aparece como un tema más decorativo que sustantivo. Ahora, sé que Claudio está acompañado y asesorado por dos jovencitas muy, dicen que muy listas, una Renata Turrent y otra Altagracia. A ver, pero son, vamos a decir, jóvenes más de entre 30 y 40 años. Bueno, y son jóvenes archififí, además, no son jóvenes que vengan de las infanterías, ¿no? Pero lo que quiero decir es, creo que parte del asunto es situarnos en el grupo de edad del que estamos hablando. La situación, por ejemplo, entre 18 y 25. Sí, sí. O hasta 35. Con mucho trabajo. Sí, ya son adultos, ya no son. Pero... ¿Tú por qué te crees todavía joven a tus 40? Bueno, sí, lo que pasa es que nací con apariencia más viejo. Oye, hay un agravante importante en todo lo que se está diciendo. A ver, el tejido social de este país está terriblemente dañado. Entonces, tu capacidad de acción como joven está muy limitada. No, si te dedicas a Lampa, ¿eh? Ah, bueno, es a lo que iba. O en una campaña te dicen, ve a colgar pendones, ve con un bote de pintura y tapa el del opositor y pon el nuestro. Para eso los tienen, ¿eh? Como bien infantería. Pero es que, fíjate, pareciera además que la información que nos dan está enfocada en todos los programas de televisión. Además, hay que ganar dinero fácil, ¿no? ¿Para qué te desgastas estudiando? Y el dinero fácil... Yo no he captado eso, ¿eh? No, a ver, yo creo que sí. Yo no he captado eso. ¿Tú? Es mi percepción, ¿no? Sí, tú lo has percibido. Sí. Oye, Luis Bel, tú así lo has percibido, yo no. Oye, ¿será que yo cada vez que veo un anuncio de campaña le cambio? No, pero no hablo de las campañas. Hablo de la programación normal. O sea, la criminalidad, el dinero fácil, son una constante. Pero el ser humano siempre ha querido el dinero fácil, tampoco hay que decir que esté de nuevo. Pero yo creo que ahora ya estamos exagerando. La prueba de ello es la cantidad de jóvenes que reclutan el crimen organizado. Porque ofrecen... ¿Dinero fácil? No, mejores oportunidades. También velo así, te ofrece pertenencia, perteneces a un grupo, te dan cierto poder. No, 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 solo es el dinero fácil, el dinero que es lo que menos, creo que es el sentido de pertenencia. Tú hablas de un tejido social hecho pedazos, ellos entran a una organización que les da esa sensación de pertenecer. Aunque vivan pocos años. Sí, algunos vivan muchos, algunos pocos, en fin. Tú mencionabas el tema de universidades, pero vamos pensando en todo lo que es infraestructura social para jóvenes, desde deporte, cultura, salud, salud mental, por supuesto. En este exenio todo eso se descuidó. A ver, y no es... es curioso, uno diría, no podía estar peor cuando hacía la fotografía en el 2017, 2018. Pues sí, si le quitas dinero a lo poquito que había, pues efectivamente quedó peor. Para construir una refinería que sigue sin producir una gota de gasolina, una línea aérea que va, que no vuela, un ferrocarril que yo estoy de acuerdo va a estar subsidiado, pero que salió tres veces más caro, o sea... La refinería lo que produjo es una candidata. Sí, una candidata además muy impugnada, porque dicen que la refinería generó muchos negocios inmobiliarios para la candidata. No lo sé, son acusiones que hasta el momento no se han probado, también hay que decirlo. Vamos a los mensajes. Regresamos.